Sí, realmente estamos muy contentos con la entrega que nos ha hecho el gobernador, que para nuestro pueblo es algo imprescindible, que no contamos con esta unidad, y el gobernador se jugó con Colonia Bremen entregándole esta unidad. 20 localidades pequeñas de la provincia de Córdoba recibieron estas unidades, que van a ser utilizadas, como decíamos, para el transporte de los alumnos. ¿Tienen cantidad importante acá en Bremen para llevar a Canal? Sí, justamente nosotros tenemos hoy para arrancar 14 alumnos, para transportar a Canal, a los distintos colegios secundarios. Y si bien el año pasado no lo podíamos hacer con una TRAF, hicimos las gestiones en 20 días, y gracias a los ministros y a nuestras gestiones pudimos conseguir este vehículo y al gobierno de la provincia de Córdoba, que los designó a uno. Alejandro, bueno, esta unidad ya va a comenzar a trabajar en estas próximas horas, en los próximos días seguramente para llevar a los estudiantes, ¿no? Sí, sí, justamente mañana viernes a la mañana ya va a salir esta unidad a transportar a los chicos que tengan que ir a distintos colegios, así que este es un logro, como siempre digo, no es solamente para Alejandro G. y la comisión, es para todo el pueblo, porque lo que uno consigue es para que Colonia Bremen mejore. ¿Un recibimiento importante de la comunidad ayer? Sí, justamente, me sorprendió porque había una entrega que calculábamos que íbamos a llegar a las 6 de la tarde, llegamos 9 y media de la noche, y gracias, me sorprendió, me hizo emocionar también porque había más de 20 autos esperándome en la ruta para la caravana, gente aquí, entonces me sorprendió porque uno también cuenta que la gente está con uno. ¿Hay buena relación, buen diálogo con el gobierno de la provincia? Sí, mire, justamente, nosotros hemos llegado por el gobierno de la Unión Cívica Radical, pero me saco, como quien dice, la gorra, cómo lo está atendiendo el señor gobernador y todos sus ministros, porque cuando vamos, estamos yendo una vez por semana, y lo reciben y sacamos bien, si no reciben, entonces eso es muy meritorio y se ve en Colonia Bremen, porque no es solamente la única unidad que nos han entregado, hemos recibido un tanque regador, también de la provincia de Córdoba, hemos recibido un subsidio por una desmalezadora y un trator, entonces quiere decir que el gobierno de la provincia de Córdoba con Colonia Bremen se está portando realmente muy bien, y nosotros vamos a trabajar también para devolverle gratitud para el gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué queda por seguir gestionando? Seguramente hay mucho por hacer en Bremen. Hay mucho por hacer. Tenemos, yo siempre digo, no hablo antes, vamos a los hechos, tenemos otros proyectos que hablamos con el ministro y me dijo, hay muchas posibilidades de salir, justamente estamos gestionando, se ha armado un grupo lindo de otros intendentes acá de localidades pequeñas, íbamos gestionando y hemos conseguido apoyo del Ministerio de Desarrollo Social para esas viviendas que una ya está a la altura para poner el techo y la otra estamos comenzando esta semana, y sí, estamos trabajando, como siempre dije, para nuestro pueblo. Gracias.